Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre el lenguaje formal e informal. ¿Te has dado cuenta que todos nos expresamos de diferente manera de acuerdo a las personas que nos rodean o de acuerdo a la plática que tengamos? Hablamos de cierta manera con nuestros amigos, pero usamos diferentes palabras y a veces hasta un tono de voz diferente, cuando se habla de trabajo o con una autoridad. Lo mismo sucede al escribir un texto. Si tú le envías una carta a un amigo, ¿utilizas el mismo lenguaje que al narrar una historia sobre la Revolución? No, ¿verdad? Pues este tema sobre los dos tipos de lenguaje lo abordaremos hoy. Observa el periódico del voceador. Ahora analiza esta situación. ¿Qué pasó ayer en el centro? El agua cayó de montones y tiró las chozas del centro. Ambas usan el lenguaje para comunicarse, pero están usando un tipo de lenguaje diferente de acuerdo a la situación. Esto es una situación comunicativa. Un tipo de lenguaje es el lenguaje formal, que lo utilizas con personas con las cuales no tienes confianza. Por ejemplo, al realizar una exposición, también este lenguaje se utiliza en situaciones oficiales. Es decir, cuando hablas con tu director o directora o en una oficina ante un gerente, que son situaciones que implican más responsabilidad. Por lo tanto, es primordial hablar con claridad y coherencia, además de pronunciar correctamente. Si decimos que debemos utilizar este lenguaje en situaciones con mucha formalidad, entonces debemos inferir que es muy importante contar con un lenguaje variado, el cual debe evitar las muletillas. Ahora que ya conocemos las características del lenguaje formal, debemos conocer dónde aplicarlo o utilizarlo. Como ya hemos visto, este lenguaje se utiliza en las exposiciones, cuando platicas con un jefe o director de cierta área, además de utilizarlo en las consultas al médico o con especialistas. También se utiliza en las entrevistas, ya sean personales o de trabajo. Por lo tanto, el realizar un trámite de algo también es considerado una situación formal, así como en las noticias que ves en la televisión o escuchas en el radio. Y consideramos aquí también los debates o las mesas redondas. ¿Conoces alguna otra? Pero no solo el lenguaje formal es oral, también se ocupa de forma escrita, como en las cartas formales que van dirigidas a empresas o personas con algún cargo, tratando un asunto oficial o de carácter serio, así como al redactar noticias, porque debes utilizar un lenguaje formal y claro, pero también es un recurso para los relatos históricos y las revistas científicas que van dirigidas a un público en específico o al público en general. También están aquí considerados los ensayos, resúmenes o artículos de opinión. Ahora es momento de conocer las características del lenguaje informal, el cual es una plática con mayor confianza, ya sea con familia o amigos, y por lo tanto se permite tutear a las personas, es decir, hablarles de tú a los participantes de la plática. Por ejemplo, ¿Qué haces? ¿Tú qué me cuentas? ¿Viste? Está implícito el tú. Pero también aquí se suele utilizar un lenguaje coloquial y puede utilizarse las muletillas o el vocabulario repetitivo. Las situaciones informales donde puedes utilizar este tipo de lenguaje es con la familia, debido a la gran confianza que se tiene, además de entender con oraciones cortas lo que queremos expresar. También se utiliza con los amigos, con quienes tienes pláticas más personales, o con los compañeros de clase. Aplicas también aquí ciertas frases debido al tiempo que llevan conociéndose y la confianza que se ha generado. De acuerdo a las producciones de textos, este lenguaje se puede utilizar en las cartas personales, la mensajería instantánea y en cualquier red social, además de un volante, una historieta o una canción. Recuerda que el contexto es el factor que determina el tipo de lenguaje que vas a utilizar ante cada situación a la que te enfrentas. Retomando esta situación, ahora puedes identificar cada tipo de lenguaje en esta imagen. ¡Muy bien! En el periódico, exactamente en las noticias, encontramos el lenguaje formal, porque es claro y preciso al redactar los hechos presentados en la noticia. Sin embargo, al momento de expresarse el voceador y utilizar un lenguaje coloquial con alguien con quien tiene confianza, entonces aquí se presenta el lenguaje informal. ¿Notaste cómo narró el mismo título de la noticia del periódico, pero con otro tipo de lenguaje? Las noticias también adaptan el lenguaje de acuerdo con factores como el público al que va dirigido. Aquí te dejo las características del lenguaje informal en las notas informativas. De acuerdo con el lugar en el que se encuentra un periodista al momento de narrar un hecho noticioso, así como las entrevistas que realice, el tema y su abordaje, dependerá la manera de hablar, escribir y explicar estos eventos. No siempre se utiliza un lenguaje más formal para narrar una noticia, pues depende en gran medida del lugar donde se encuentre y los regionalismos que se ocupen. A veces, el empleo de un lenguaje con mayor formalidad se debe al medio que lo publica. El lenguaje se adapta de acuerdo con lo que se quiere comunicar. Un lenguaje más serio, más formal, o un lenguaje con modismos y expresiones coloquiales sería más informal. En las notas informativas, se usa el lenguaje con mayor nivel de formalidad, ya que la transmisión de la nota debe ser comprensible para la mayor cantidad de personas, al mismo tiempo que ayuda a mantener la objetividad de la nota. Observa cómo puede cambiar en cuestión de minutos el lenguaje que utilizas diariamente. Si estás con un amigo, probablemente lo saludarás con un ¿qué tal? Pero si se trata de saludar a una maestra o maestro, probablemente optarás por un buenos días. Esta capacidad de adaptación también sucede en la lengua escrita, pues cambia el lenguaje si estás escribiendo un ensayo para la escuela o una carta de amor. Ahora observa, ¿qué diferencias encuentras entre ambos encabezados? Aunque ambos titulares informan un mismo hecho, la manera como están redactados es diferente. Por ejemplo, no usan el mismo tipo de palabras, o el orden sintáctico que siguen las palabras es distinto. Pero, ¿cuál de los dos está redactado con mayor informalidad? Por lo general, el uso del lenguaje en las noticias suele ser formal. Sin embargo, dentro de esta formalidad es posible encontrar distintos grados. Y esto depende de varios aspectos como al público al que va dirigida la noticia o el efecto que busca causar. Por lo tanto, se suele clasificar el lenguaje en formal e informal. Recuerda que de acuerdo a la situación comunicativa, es conveniente utilizar un lenguaje más formal o puedes utilizar un lenguaje más informal considerando el público al que va dirigido. El lenguaje formal lo utilizas cuando el propósito es hacer una exposición de un tema, una solicitud o petición. Un ejemplo del uso de ambos tipos de lenguaje en un relato histórico. El texto en su mayoría está escrito en lenguaje formal, pero hay inclusiones del lenguaje informal, como en esta oración, donde utiliza una frase coloquial para expresar que el hecho se difundió con rapidez. Las expresiones de los personajes son muy correctas. Al decir las frases, los personajes se aprecian las características literarias. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas utilizar el lenguaje formal o informal en diferentes situaciones. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.